Estamos de inmediato con nuestra compañera Celia Mendoza, está en Nueva York. Informaciones que provienen desde el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Duras declaraciones de Nikki Haley hoy en contra del gobierno de Nicolás Maduro. También sorprende Michelle Bachelet en la Comisión de Derechos Humanos esta noche, Celia. Así es, definitivamente. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió en una sesión estilo ARIA, la cual permitió dialogar abiertamente acerca de la situación de Venezuela y el tema de la corrupción, algo que es fundamental. Al mismo tiempo, se estuvo determinando la idea de cómo se podría manejar a futuro la situación de Venezuela y poderlo meter dentro de la agenda del Consejo de Seguridad. Es algo que Nikki Haley asegura le gustaría seguir presionando para que suceda, ya que ella considera que el tema de la situación no solamente humanitaria, pero económica, así como las relaciones de narcoestado, como ella ha catalogado del gobierno de Nicolás Maduro, presentan una amenaza a la seguridad internacional y esto obviamente clasificaría como un tema válido para el Consejo de Seguridad. Como mencionaba, Michelle Bachelet también hizo historia convirtiéndose hoy en la primera latina comisionada de la alta comisionada para derechos humanos, quien habló acerca de diferentes temas. Habló de Nicaragua, habló de Venezuela, habló de temas fundamentales para la región, pero también se reunió con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, quien en su cuenta de Twitter indicó que iniciarían un nuevo camino y una nueva relación con esta oficina. Bueno, Celia, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra tras estas declaraciones, tanto de Nikki Haley como también, por supuesto, de Michelle Bachelet. Por supuesto, más allá de declaraciones, veremos y esperaremos algunas acciones. Gracias, Celia. Que tengas muy buenas noches. Gracias.